Ojos, nariz y boca, ojos, nariz y boca, con las manos sucias no se tocan, 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 no se tocan. Si los ojos me quiero tocar, antes las manos me voy a lavar, si la nariz me quiero rascar, antes las manos me voy a lavar, si los dedos me quiero chupar, antes las manos me voy a lavar, que sí, que sí, así va, no lo vayas a olvidar, que sí, que sí, así va, no lo vayas a olvidar. Ojos, nariz y boca, ojos, nariz y boca, con las manos sucias no se tocan, 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 no se tocan. Si los ojos me quiero tocar, antes las manos me voy a lavar Si la nariz me quiero rascar, antes las manos me voy a lavar Si los dedos me quiero chupar, antes las manos me voy a lavar Que sí, que sí, así va, no lo vayas a olvidar Que sí, que sí, así va, no lo vayas a olvidar Y recuerda también, si vas a toser o a estornudar Tu capitán de vampiro debes usar Y recuerda también, si vas a toser o a estornudar Tu capitán de vampiro debes usar Que sí, que sí, así va, no lo vayas a olvidar Que sí, que sí, así va, no lo vayas a olvidar ¡Ah! Y ya, para terminar, por el momento Saludo de mano debes evitar Que sí, que sí, así va, no lo vayas a olvidar Que sí, que sí, así va, no lo vayas a olvidar